Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo hacer una captura de pantalla en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y, como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información, incluso con vídeos relacionados. Como por ejemplo, ¿os gustaría saber si tu PC es compatible con Windows 11? Pues no solo en la descripción, sino que aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo donde te enseño cómo puedes averiguarlo. Bien, pues volviendo al tema, ¿cómo se puede hacer una captura de pantalla en Windows 11? Pues se hace de la misma manera en la que lo puedes hacer en Windows 10. Si no recuerdas cómo se hace en Windows 10, no te preocupes que ya hicimos un vídeo que te dejaré aquí, justo arriba a la derecha. Básicamente te voy a enseñar dos métodos de cómo se hace. El primero es muy, pero que muy sencillo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro teclado y, bueno, como podéis ver, aquí he sacado un teclado virtual, ¿vale? Este teclado virtual lo podéis tener tanto en Windows 11 como en Windows 10. Ya hicimos un vídeo de cómo sacarlo en Windows 10, vídeo que te dejaré aquí, justo arriba a la derecha. Pues bien, volviendo al tema. Tenemos ya nuestro teclado, ¿vale? Yo, como no os puedo enseñar mi teclado físico, os lo voy a hacer de manera virtual. Pues lo que tenemos que hacer para hacer una captura de pantalla es localizar la tecla Imprimir Pant, ¿vale? Como la queráis llamar, ¿vale? Básicamente es la tecla de Imprimir, ¿vale? Con esto podemos hacer capturas de pantalla. Evidentemente, si tengo aquí el teclado sacado y le doy a Imprimir Pant, pues lo que me va a sacar es también el teclado. Por eso os lo digo que lo hagáis con un teclado físico. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, no sé, vamos a abrir Microsoft Edge. Para que veáis que eso, que voy a sacar la captura esta con el fondo, con el Microsoft Edge abierto. Así que nada, le damos aquí a Imprimir Pant, ¿vale? Y ahora, en el momento en el que yo le he dado una vez al botón, o a la tecla en tu caso, en teclado físico, me va a hacer una captura de todo esto. ¿Cómo podemos encontrar la captura? Bueno, pues básicamente, mejor dicho, lo que tendremos que hacer es pegarla en un editor de fotos. En este caso, en Paint, ¿vale? Para encontrar Paint, tan solo tenemos que abrir el buscador y ponemos aquí Paint, ¿vale? Y entramos en la mejor coincidencia. Sabremos que habremos hecho la captura de pantalla porque aquí nos sale la opción de pegar. Le damos a pegar y, como podéis ver, esta es la captura de pantalla, ¿vale? Aquí en este momento preciso sale cuando yo he pulsado la tecla de Imprimir Pant, o como se diga, es que no sé esto, Imprimir Pant, ¿vale? En tu caso, si usas un teclado físico, pues evidentemente no te saldrá este teclado virtual. Ahora, ¿cómo podemos guardar lo que sería esta foto o esta captura? Pues tan solo tendremos que darle aquí justo arriba a la izquierda, donde pone Archivo. Le damos a Save As, que es Guardar Como. Y seleccionamos, bueno, ya la extensión que queramos, lo más recomendable en JPG. Y aquí, pues podremos elegir el directorio, la carpeta a la cual queremos guardarla. En mi caso, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner de nombre, pues por ejemplo, Captura de Pantalla, ¿vale? Le damos a Guardar, vamos a ir cerrando todo esto. Y aquí, tal y como veis, pues tengo la captura de pantalla. Esperamos un poquito a que se abra y ya está, aquí está, ¿veis? Esta es mi captura. Bueno, pues esto es el primer método. ¿Cómo se hace el segundo? Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer, bueno, vamos a poner esto, abrir uno nuevo para dejarlo en blanco. Y lo que vamos a hacer es usar otra combinación de teclas del teclado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer básicamente es pulsar la siguiente combinación de teclas. Dejamos pulsado la tecla Windows y nuevamente pulsamos la tecla de Imprimir PAN. Sabremos que se ha hecho una captura de pantalla porque en el momento que yo pulse esta tecla se va a ensombrecer el escritorio de Windows. Esto lo que significa es que ha hecho una captura. Vamos a ver si funciona. ¿Veis? Se ha oscurecido. Ahora, ¿dónde pego esta captura? Nuevamente tenemos que ir a Paint y ya nos saldrá aquí pegar. En el momento que le demos a pegar, pues aparecerá aquí nuestra captura. ¿Veis? Y ya pues aquí le damos aquí archivo, guardar como. Primero, elegimos la extensión, que siempre es muy recomendable, JPG, ya que pesa menos, aunque no tenga transparencia. Captura de pantalla 2. Le damos a guardar. Y aquí pues tendremos nuestra segunda captura de pantalla hecho con el segundo método para capturar pantalla en Windows 11. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo poner Windows 11 en español, si está en inglés u otro idioma. Aquí una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!